La Estancia La Quinta La Estancia La Quinta La Estancia La Quinta Eso fue hasta hace dos años atrás donde empezamos y traíamos las majadas todos los días hacia nuestro corral o nuestra sede central de la producción ovina. Y hace dos años, este mes, hace dos años empezamos a dejar las majadas en el campo, no traer más todos los días. ¿Por qué tomó la decisión de dejar de lado el semi-confinamiento de sus ovejas? En realidad viene de que históricamente, y hablamos de hace dos o tres mil años atrás bíblicamente, los cuidadores siempre estaban en el campo y se quedaban a dormir en el campo. También eso lo encontrás en Alemania hoy día, eso lo encontrás en todo el mundo, no encontrás rodeos que se juntan todos los días así como hacía yo y me hacía la pregunta del por qué. Ventajas que logró al cambiar de sistema de cría de ovinos del semi-intensivo a uno totalmente a campo. En el primer invierno me di cuenta que las majadas no bajaron de peso, notamos ya una pequeña diferencia en un aumento de preñez y también un pequeño aumento de melliceras. El año pasado y también el año más seco de la historia con este proyecto y decidimos no traer, no pudimos hacer silo por la sequía y dejamos en el campo. Aunque teníamos 5 a 10 centímetros de pasto seco, el ovino va y recorre todos los días y junta suficiente proteína para mantenerse por lo menos. Y eso es lo que nos dimos cuenta. Y el último año nos dimos cuenta también que la preñez fue mucho mejor. Estamos hoy con unos promedios que internacionalmente también hablan del 25-30% de melliceras que los años anteriores eran del 10-12%. Estoy más que convencido que este manejo a largo plazo va a ser mejor, inclusive reduce manobra y eso hace también que los costos empiezan a bajar. En próximos programas hablaremos con Don Willy Gosen sobre el manejo nutricional de las ovejas, la sanidad y el aspecto genético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!